YAM Jelly YAM Esto es Jelly YAM Es tremendo Sintió el verdadero terror Es un gran Es 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 nuestra oportunidad Es Es creer lo que quiera ser Es asombroso Chicos, nunca creerán lo que encontré Escuchen No Es mi caja Es asombrosa ¿Verdad? Fue horrible Ese fue horrible INSOPORTABLE 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 Y amigos de los dos No tienen que pelear por mi Escuchemos algo de música para amigos No ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿No prefieren ver un espectáculo de magia? ¡Gande! ¡Hace los objetos desaparecer frente a sus ojos! ¡Necesito un voluntario! YO 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 ¿Usted, caballo? Si, si, si Usted veas Otro objeto Otro, 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 otro Otro, otro, otro Este si No cabe Claro que si ¡Tarán! ¡Huy va! ¡Culo! ¡Adiós! ¡No! ¡Chambo ha sido! ¡Y Gumbo también está! ¡Oye Gumbo! ¡Dime! ¿Qué pasa? ¡Caja! ¡Está en la tierra de la desaparición! ¡Alegrete Gumbo! ¿Qué tal un juego de raqueta musical? ¿Eso te gusta? ¡Gumo! ¡Mira el baile Jenny! ¡Gumo! ¿Qué necesita esa caja vieja Cuando podemos jugar al hombre? Pero creo que no quiero volver a jugar Al hombre ¡Hombre! 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 Negritos de estar en la tierra de la desaparición Debemos hacer algo ¡BORRA EL BIEN de nuestro amigo! ¡ANIMO! Top 5 niños que sus padres estaban divorciados Quiero ¡Peloni! ¡Peloni! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! Aquí tengo un sens... ¡Sas! ¡Nada dentro! ¡En... ¡Peloni! ¿Todo lo que quieres es tener un mundo? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Chimpumpampus! ¡Tortillotus! ¡Papoteus! ¡Así nomás! ¡Rabayamos! ¡Sobre, sobre, 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 sobre la tierra! ¡Ah! 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 ¡Polviste, rama! ¡Hagamos! ¡Ah! 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 ¡Aquí voy mucho!